Muy buenos días a todos los niños y niñas del cuarto básico Ramón Cañas Montalva, yo soy Miss Camila y hoy en la clase de lenguaje te voy a hablar sobre los mitos. Como tú bien sabes, los mitos son un texto literario de tipo narrativo que su principal característica es explicarnos el origen de un fenómeno natural, o por ocasiones nos explican por ejemplo el origen de cómo se crearon los seres humanos, cómo se originó el mundo, cómo se crearon ciertas enfermedades, o nos explican el por qué caen gotas de lluvia, o por qué caen gotas del cielo, por qué caen granizos, entre otro tipo de fenómenos naturales, que antes las personas no le podían dar una explicación que hoy en día ya sabemos. Otra característica que podemos encontrar en este tipo de textos es que sus personajes son seres sobrenaturales, es decir, que podemos encontrar por ejemplo dioses, semidioses, también podemos encontrar héroes o seres mitológicos, como acá vemos el caso de un minotauro y acá vemos un héroe. También tenemos que los mitos se transmitían de generación en generación, es decir, se transmitían de forma oral. Es por eso que hoy en día podemos encontrar muchas versiones diferentes de un mismo mito que intenta por ejemplo explicar el origen de cómo llegaron las personas a este mundo. Y yo hoy, como estás viendo ya acá atrás, les voy a contar un mito de nuestra región que lo contaban los Onas, y por eso que yo también tengo dos espíritus Onas para que nos acompañen en este relato que te voy a contar. Hace mucho tiempo atrás existía el dios Kenos. Kenos era un dios muy poderoso y muy bondadoso que se encargaba de cuidar nuestro mundo. Y él un día estaba pensando que todo ese poder que él tenía no era suficiente ni siquiera junto a sus hermanos, ya que él sentía que necesitaban más ayuda para poder cuidar este mundo. Entonces tomó la decisión de agarrar un poco de barro y un poco de agua, amasarlo y formar una figura que se pareciera un poco a él o a sus hermanos. Y de la nada, sin darse cuenta, creó al hombre. Y al estar tan contento con su creación, decidió hacer lo mismo. Otra vez agarró barro, un poco de agua, las amasó y creó a la mujer. Estaba tan contento con esta creación que decidió repetir este proceso por diferentes lugares del mundo. Y dependiendo del lugar donde hiciera a estas personas o a este hombre y a esta mujer, tenían diferentes tonalidades de piel. Algunos eran mucho más claros y otros eran mucho más oscuros. Y fue entonces que Kenos, a este nuevo experimento que él hizo, logró crear a el hombre. Si te das cuenta, en este mito que te acabo de contar, nos está explicando el origen de cómo se pobló todo el mundo. Por lo general, el mito también lo contaban personas que eran, por ejemplo, aborígenes, los antiguos griegos, para darle una explicación un poco racional, un poco lógica, a por qué sucedían cierto tipo de cosas que en su momento o en su tiempo no sabían dar la explicación. Y para que jamás, de los jamases, se te vuelva a olvidar ninguna de estas características del mito, te voy a presentar en mi pizarra mágica lo que debes recordar sí o sí. A ver si es bien. Perfecto. Entonces, tenemos que el mito es un texto literario de tipo narrativo y que su principal característica es explicar el origen de fenómenos naturales. Personajes son sobrenaturales y se transmitía de forma oral. Repito, es por esto, de la forma oral, es por esto que podemos encontrar diferentes versiones de un mismo mito. Yo ahora te conté el mito de cómo se originaron los hombres según las creencias de los Onas o los Zelnam. Yo quiero saber si a ti se te ocurre o tú sabes o has averiguado o hemos leído algún otro mito que nos explique de manera diferente cómo se originaron los hombres. Ahí te dejo la duda y si lo sabes, me lo escribes en tu cuaderno para cuando regresemos yo te lo revise. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, una vez sabido todo esto de los mitos, espero que te haya quedado mucho más claro. Te envío muchos besitos y abrazos virtuales. Y nos estamos viendo en el siguiente video donde te voy a hablar de los elementos de la narración. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.